Es que eso se va a transformar en un pasaje, no va a tener tránsito de auto. Lo que dice el jefe de gobierno es que la calle sí se va a abrir. Es una contradicción fundamental. Acá se dice que no se abre la calle y el jefe de gobierno dice que se abre la calle. Obviamente no nos dieron audiencia, ni la jefatura de gobierno, ni en planeamiento urbano. Y aparte uno ve que la obra avanza sin consenso vecinal. Por eso nosotros hablamos de protección integral del Parque Rivadavia. Está desde los árboles hasta el Monumento a Bolívar pasando por las ferias. A partir de que se le declare patrimonio cultural de la ciudad. Yo soy la presidenta, la cooperadora de la Escuela Ruta Número 4. Nosotras empezamos con el tema del amparo porque los chicos corren peligro si se hace la calle. Van a tomar parte del muro de la escuela sin consultarnos. Nosotros no queremos la calle de ningún modo. Ni aunque nos pongan toda la policía para cuidarnos la calle. No queremos la contaminación visual, no queremos la contaminación sonora. Las aulas de primario, jardín y secundario dan al parque. Nadie les importa. Los obreros están en condiciones que no lo podemos creer. O sea, ya no hay escalón, no hay rampa. Está todo nivelado y la obra, y esto dicho por los mismos funcionarios del gobierno, la van a realizar para que soporte el tránsito vehicular. O sea, por ahí hoy dicen que la hacen peatonal, pero la realización de la obra es para que soporte el peso del tránsito. O sea que, en cuanto pestañemos, nos van a meter los autos. Sacaron cinco árboles para hacer un paseo, uno no saca árboles. Entonces digo... Tampoco ponés semáforos. Por supuesto, por supuesto. Entonces digo, fijémonos lo que están haciendo, que es uno se para acá y ve la calle, ve la traza de la calle ya hecha, ¿no es cierto? El parque es parque, de vereda a vereda, en los cuatro lados. El parque es parque, no es que el parque es dentro de la reja. Todo es parque, ese espacio es nuestro y es el que estamos defendiendo.